Gasolina, me encanta la gasolina, me encanta la gasolina Ella me encanta la gasolina, no disimila, no se pierde que un baile de martesina Se hace cada papá de China, luce también que hasta la sombra de tu vida Asesina, me lo brinda, a que el carro me está aquí de cocina Llena su cuerpo de adrenalina, me encanta la gasolina Me encanta la gasolina, me encanta la gasolina Me encanta la gasolina Me encanta la gasolina